Nils Hidalgo, coordinador del cacao del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la región Brunca, dijo que se está trabajando de lleno en impulsar la siembra de este producto en la zona. Uno de esos proyectos lo está impulsando Copeagri RL, que hasta ya trabaja en el tema de la industrialización. El cultivo del cacao tiene más o menos 5 o 6 años de que se viene promocionando, no solo el Ministerio de Agricultura, todo el sector agropecuario, el INDER, el CNP, el sistema cooperativo, estamos impulsando algunos proyectos muy puntuales, como por ejemplo el de Copeagri, que supuestamente van por 400 hectáreas, que ya lo iniciaron, tienen un jardín clonal, hay otras organizaciones que en este momento están iniciando con proyectos pequeñitos, tal vez de 10, 15, 20 hectáreas, y otras personas que a título individual están metiéndose en sus fincas. El cacao es una alternativa para los productores, quienes pueden sembrarlo con otros para diversificar, por ello los motivan a sembrar, eso sí, con la asesoría técnica del Ministerio. Acordémonos que la zona sur está pasando ahorita un mal momento por los dos cultivos estrella que tenían, que era el café y la palma. Estos cultivos al estar pasando un mal momento en precios internacionales y algunas otras causas que lo han bajado. Vienen cultivos alternos como el cacao a fortalecer esos espacios que están quedando y no pretendemos eliminar un cultivo y meter otro, sino diversificar. Nosotros lo que queremos es que el cacao lo vean como una alternativa de diversificación y podamos, las fincas que tienen espacios, que tienen áreas vacías, que puedan complementar con el cacao. Lo que sí queremos es que hagan las cosas bien hechas y no se disparen a cometer errores porque el cultivo del cacao es un cultivo perenne, es un cultivo para 30, 40 años y no queremos que en 2, 3 años se empiecen a tener problemas. La siembra se está promoviendo en todos los cantones de la zona sur. Principalmente la zona de Piedras Blancas, bueno, desde Palmar hasta Ciudad Neili, es donde se concentra la mayor cantidad de productores. Pero el cultivo del cacao en este momento está en los 6 cantones de la zona sur. Desde Zambito, que se supone que es un cantón de altura, ya hay zonas ahí que están metiendo cacao. En la parte de Pochero Grande, en la parte de Buenos Aires, que siempre ha existido, en la península se está metiendo muy fuerte con Osacop, en la zona de Laurel y Neili, con algunos territorios indígenas. Y el INDER que nos ha apoyado, ya tenemos más de 45 agricultores con módulos de media a una hectárea que nos ha apoyado el INDER. El funcionario precisó que es un cultivo de seguridad alimentaria, ¿por qué razón? Lo bonito del cacao es que es un cultivo de asocio, es un cultivo que lo podemos asociar con otros cultivos. De hecho, nosotros en el Ministerio lo vemos mucho como un cultivo que llamamos de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque dentro del mismo cacao pueden tener plátano, banano, yuca, algunos otros frutales, aguacate. En algunas zonas se están metiéndolo con rambután, con el mamón chino. Y en los primeros dos años, que permite inclusive siembras como de maíz, de frijol, frijol de palo. Entonces, es un cultivo de mucha asociatividad. Ya inclusive en época de cosecha adulta, del tercer o cuarto año en adelante, todavía se puede conservar en asocio con otros cultivos. El coordinador regional del cacao invita a los productores a que se acerquen al MAC a consultar sobre cómo hacer la siembra de la mejor manera.